Tomaré y cantaré por tu adiós, me quedaré solida Tomaré y cantaré por tu adiós, me quedaré solida No tendré a quien contarle, mi sufrimiento y mis penas Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Yo sé que sufriré, mi amor, pero voy a olvidarte Seguimos gozando Pensando que tú me amabas, pedí mi corazón Pensando que me querías, entregué mi vida Pero tú no sabes querer, pero tú no sabes amar Porque tu amor es engaño, adiós para siempre Quisiera soñar de amor Quisiera soñar que nuestro amor nunca acabó Pero en realidad todo lo nuestro se terminó Porque tú no sabes querer, porque tú no sabes amar Porque tu amor es engaño, adiós para siempre Dijiste que me amabas Pero, ¿dónde está tu amor? Acá no te importaba mi dolor Ahora que estoy en agonía Dijiste que me querías Dijiste que tú me amabas Dijiste que me amabas Dijiste que me amabas Gritaré, pronunciaré Tu nombre es para morir Gritaré, pronunciaré Porque te he quedado mi amor Gritaré, pronunciaré Tu nombre en las cantinas de amor Indépido Indépido Estudio 45 Gritaré, pronunciaré Tu nombre es para morir Gritaré, pronunciaré Porque te quiero, mi amor Los de Indépido ¿O te importas? Ah Tony Vázquez Los Jerry's del Perú ¿O te asustas? Ah